Los drones y las flotas de robots están por todas partes en la guerra moderna. Tenemos la sensación de que todo puede ser detectado y destruido, ¿pero es esto cierto? Si fuéramos meros soldados en una pequeña compañía, ¿de qué manera podríamos sobrevivir o evitar ser detectados? En este vídeo os voy a explicar a engañar, derribar y pasar desapercibidos a los drones enemigos. La guerra del futuro es apasionante porque por muchísimos drones que haya, por mucho que te manden un enjambre de mil drones, tú vas a tener que aprender a sobrevivir para atacar a los que vengan detrás de esos drones, ¿verdad? Así que eso os voy a explicar en este vídeo y he intentado hacerlo de la manera más didáctica posible para que se entiendan toda la gama de medidas que se pueden tomar para derrotar a las máquinas. Yo soy Yago Rodríguez, Estos Cosas Militares, y ahora, ¡comencemos! Los ejércitos modernos combaten en base a un ciclo de detección y acción, de encontrar y destruir, de ver y de aniquilar. Los drones se han convertido en el elemento indispensable de dicho ciclo, ya que constituyen sensores móviles y baratos capaces de desplazarse con facilidad en todas las direcciones. Cuando un dron te detecta, otro dron o un cañón actúan y probablemente acaban contigo. ¿Cómo detener este letal ciclo destructivo? Esa es la idea que debemos tener en mente a la hora de enfrentarnos a los drones. Siguiendo esta lógica, si tú y yo formáramos parte de una compañía de infantería, nuestra primera medida para luchar contra un dron no sería derribarlo, sino evitar que nos detecte. Veamos cómo. Hay dos maneras de detectarte por parte de un dron, la detección directa y la indirecta. La directa es la que todos entendemos de manera intuitiva. Llega el dron con su cámara y en un momento dado te enfoca, porque tú estabas andando fuera de tu escondite de tu refugio y te ha detectado. Para que un dron te vea con su radar láser o con su cámara térmica, tienes que coincidir en la trayectoria de esta última en el tiempo y en el espacio. Si permaneces en un edificio sin asomarte, no te verán. Si te han visto es porque no estabas en tu escondite, en tu lugar seguro. Por tanto, deberás usar el tiempo y reducir tu exposición temporal. Sal del escondite lo imprescindible. Reduce al mínimo los periodos de concentración de la unidad antes del ataque. Minimiza la duración de los briefings con los suboficiales. Busca la manera de almacenar agua y comida para que no te cacen al buscarla. Menos tiempo expuesto son más probabilidades de sobrevivir. El camuflaje y la ocultación van a tener que darse en todos los aspectos. Sonoro, térmico, al radar. Al fin y al cabo, los soldados con los nuevos radares pueden incluso llegar a ser detectados. Por tanto, necesitaré todos esos equipos preparados. Necesitaré que mi fusil no sea fácilmente detectable por un radar. Necesitaré, por ejemplo, emplear silenciadores para disminuir la huella sonora de todas mis armas. Necesitaré emplear camuflaje tradicional para evitar que me vean. Y necesitaré camuflaje contra inteligencia artificial, que no es lo mismo. Un ser humano no te detecta porque no te acaba de ver, ¿no? Porque estás muy bien camuflado, aunque estés cerca de esa persona. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene otro proceso lógico. Y lo que va a engañar a la inteligencia artificial es que tengas otro patrón. Un camuflaje que sea perfectamente perceptible para un ser humano puede no ser perceptible para la inteligencia artificial y viceversa. Y por supuesto, camuflajes térmicos. Camuflajes que hagan que la temperatura de tu cuerpo sea exactamente igual a la de tu entorno. O en todo caso, que no haya esa diferencia de temperatura que permita a las cámaras infrarrojas modernas detectarte. Todo eso se tiene que aplicar de manera masiva. Y ya vemos como en determinados conflictos modernos, como en Yemen, los hutíes mismamente muchas veces llevan camuflajes gili. Que muchas veces se asocian a los francotiradores. Y aquí cualquier soldado de infantería lo lleva. Ahora bien, existe otro tipo de detección. La indirecta. En esta, un dron usado por un ser humano es capaz de realizar deducciones y acabar por averiguar en qué zona estás escondido. Puede suceder cuando se observan pisadas frescas en la nieve, marcas de orugas o de ruedas sobre el barro, polvaredes levantadas por los blindados, desperdicios como botellas de agua, envoltorios, basura, desechos, casquillos, leña usada en una fogata, raciones de emergencia abandonadas, etc. Todos estos indicios facilitan tu detección. Aprender a disimular los rastros también es importante. Y hay otra cosa absolutamente fundamental. La disciplina. Lo importante va a ser no moverte. En el momento en que te mueves, tú tienes muchas más probabilidades de ser detectado. Por tanto, vas a tener que tener muchísima disciplina para que la gente esté las horas, los días que hagan falta, para que si hay que disminuir las raciones y pasarse en un hoyo de dos metros cuadrados, días y días sin hacer nada, se haga así. Y eso yo creo que va a ser una de las cosas fundamentales porque nosotros somos humanos y no máquinas. Y ese tipo de situaciones, pues son muy difíciles realmente. Aprovechar el terreno para ser indetectable es fundamental. El soldado debe enterrarse bajo 10 capas de tierra, debe buscar aquellos ángulos de una loma desde los que sea menos probable que te aviste un dron. Debe aprovechar la roca, la tierra blanda, los edificios o el follaje para pasar desapercibido. Y de paso construir posiciones de tiro desde las que defenderse o atacar cuando se presente la oportunidad. No solo tener un escondite, sino tener una posición escondida desde la que atacar o defender es el leitmotiv del infante. Pasar sin ser detectado es el medio para conseguir un fin. Dañar al enemigo cuando éste se acerque por tierra. Otro elemento fundamental, aprender a enmascarar nuestras acciones empleando el humo. El humo de todo tipo. Ya no solo el humo tradicional, porque a través de él sí que puede ver las cámaras térmicas, sino el humo infrarrojo. Ese humo que va a impedir que incluso las cámaras térmicas vean a través de él. Con todos estos elementos, incluso combinando el humo infrarrojo con partículas de metales para provocar también que los radares les cueste ver a través de ese humo, pues voy a conseguir enmascarar el movimiento de mis unidades, distraer al enemigo, reducir la eficacia de sus armas, todo este tipo de cosas. He hablado con carristas y me han explicado que cuando están en determinadas condiciones generando un montón de polvo alrededor de sus tanques, un caza enemigo con un láser para tirarle una bomba o un misil no es capaz de fijarlo de la cantidad de polvo que hay a su alrededor. Entonces, todo este tipo de cosas hay que estudiarlas muy bien y enseñar muy bien a los soldados a emplear los humos, porque es una cosa que no siempre se enseña, no se comprende bien mucha gente cómo influye el viento en el tiempo que va a permanecer ese humo y todos esos elementos habría que estudiarlos mucho para aprovechar bien esta herramienta que puede llegar a ser tan útil en el campo de batalla moderno. Cuando hablamos de humos, hablamos de otras técnicas similares. Provocar incendios, emplear fósforo blanco. El fósforo blanco es legal si no se usa para el ataque, sino que se usa para encubrir como una especie de humo, todo este tipo de cosas. Hasta aquí hemos visto la cuestión de contener los daños. Ahora bien, nos puede interesar que el enemigo se desgaste desperdiciando sus municiones o exponiendo a sus drones mientras estos creen estar atacando a una unidad militar relevante. En otras palabras, hay que usar señuelos y cebos a mansalva. Una posición abandonada debe tener indicios de estar ocupada. Se deben usar cebos hinchables que simulan ser tanques, ya que imitan incluso la firma térmica de estos. Se pueden usar troncos de árboles para construir cañones falsos, redes miméticas para aparentar que debajo se está protegiendo algo, aunque en realidad no haya nada, etc. Incluso se puede formar a los radiooperadores para que coloquen unos emisores de radio que simulen la actividad propia de una compañía, de tal manera que el enemigo deduzca erróneamente la presencia de una fuerza que no existe. Imaginaros que la unidad de guerra electrónica enemiga ha detectado un montón de actividad radioeléctrica, muchas radios emitiendo y deduce que ahí hay una unidad, pero en realidad son todo falsas radios emitiendo cosas aleatorias para atraerte, ¿no? Entonces manda ahí su dron y este empieza a exponerse, ¿no? Porque al final tiene que ir a algún lugar, estar ahí, observar un rato el blanco y luego ya decidir si ataca o no ataca. Todo ese tiempo que pierde, que no está observando una zona donde hay tropas propias y al final es tiempo en el que ese aparato, ese dron va a estar expuesto a mis defensas antiaéreas. Cebo no es solo para que gaste una munición erróneamente, sino muchas veces para hacerle perder el tiempo que esté donde no tiene que estar. Yo siempre digo que aquí, en la guerra del futuro, cada compañía tendrá que tener una falsa compañía, es decir, cada compañía deberá tener los medios para simular que hay otra compañía que no existe cerca suyo, ¿no? Distresa muchísimos recursos del enemigo, que yo creo que en este sentido es clave, porque los drones y las municiones guiadas para los drones son ya tan baratos que tienes que lograr reducir su eficacia mediante este tipo de técnicas. Es cierto que hay situaciones en las que tarde o temprano seremos detectados. Hay que atrasar este momento, pero cuando llega hay que disminuir el daño que serán capaces de infligirnos, haciendo que cada blanco sea lo menos rentable posible. ¿Cómo se logra que un blanco sea poco rentable? Mediante fortificaciones. Un misil gastado en un tanque es un misil bien gastado, pero un misil gastado en un trozo de trinchera, o lo que es lo mismo, en un puñado de cemento y madera, es un misil muy caro. Fortificarse exige ciertas condiciones del terreno, algo de tiempo disponible y mucho esfuerzo a la hora de cavar y construir fortificaciones, pero estas medidas son eficaces desde siempre. Una trinchera puede ser tan estrecha como los hombros de un ser humano, menos de un metro, una anchura problemática incluso para municiones modernas. Una alternativa barata a las fortificaciones como tal es el empleo de ciudades. Tú te atrincheras en una ciudad, empleas edificios de varias plantas y ya está. Con eso tienes una fortificación en el fondo. Otros medios sería el empleo de impresoras 3D para la arquitectura. Eso aún no está muy logrado, hay mucho que hacer, pero yo creo que en el futuro si los ingenieros de combate aprenden a introducir las impresoras 3D en sus unidades, podrán crear edificios simplemente que sirvan a modo de fortificación. Por tanto, fortificaciones que las hemos visto además usar en todas las guerras últimamente y especialmente en la de Ucrania pues son claves. Junto a la fortificación la otra clave es la dispersión. Un misil gastado en un pelotón apiñado permite acabar de un plumato con 15 hombres. Mientras que si estos 15 hombres se separan en refugios de trinchera individuales necesitarás más de 1,5 misiles por cada soldado enemigo. Un gasto de munición inasumible. Además, si en vez de misiles deciden bombardear el área con artillería que es mucho más económica solo un impacto directo podrá acabar contigo. Todo lo que explosiona a más de 2 o 3 metros de tu fortificación perderá su fuerza mortífera al ser absorbida por el terreno. Otro punto será saber aprovechar muy bien el clima porque efectivamente hay días de niebla, de nubes bajas, de mucha tormenta, de nieve, todo eso afecta mucho al rendimiento de todas estas máquinas. En particular, el frío extremo tiende a reducir mucho la eficacia de las baterías eléctricas. Por tanto, estos drones que son más pequeñitos, que dependen de baterías eléctricas, cuando haya un frío muy bajo van a reducir su autonomía en torno a un 10, un 15%, dependiendo de la situación. En ese sentido, pues todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, pero sobre todo esas condiciones climáticas que impiden echar a volar sus drones y que permiten a tu infantería desplazarse por tierra, estar trabajando y construyendo nuevas fortificaciones, realizar un golpe de mano contra el enemigo, avanzar, colocar sensores al frente, bueno, todo este tipo de cosas pues hay que aprender a explotarlas y aprovecharlas y a comprender cómo el clima está afectando a mi campo de batalla. Y no solo el clima, sino también la orografía y la geografía en sentido amplio, desde la altura a la que estoy, cómo afecta el rendimiento de los drones, porque eso lo afecta mucho, como ya vimos en el último vídeo sobre la guerra china-india y muchos otros factores que son muy interesantes. Si ninguna de las opciones anteriores es posible, ¿hay algo que una unidad normal que no sea antiaérea pueda hacer? Depende. Contra un drone de cierto tamaño, por encima de los 125 kilos, olvídate. Usualmente volará demasiado alto y lejos como para que puedas acertarle con armas ligeras, ametralladoras pesadas o cañones automáticos. Si el drone es pequeño y vuela cerca, a menos de un kilómetro, entonces es posible ordenar a todos los miembros de la unidad de abrir fuego contra el aparato hostil y por increíble que parezca esta técnica ha demostrado cierta eficacia. Pensemos que un pelotón de 15 hombres con cargadores de 30 balas equivale a 450 cartuchos y esto sin contar ametralladoras u otras armas. No es tan difícil que al menos un proyectil acabe acertándole al drone. No hay tanta diferencia entre un cañón antiaéreo y el cañón de un vehículo de combate de infantería. Ambos tienen una elevada tasa de disparo, es cierto que el cañón antiaéreo es más caro, está preparado para tener tasas incluso superiores y tiene además algunas municiones específicamente diseñadas para ellos, pero en general pensad por ejemplo en el blindado español pizarro, el cañón que emplea es un cañón antiaéreo literalmente. Es cuestión de diseñar un sistema de control de tiro, aunque algo primitivo quizás, pues que me permita a un kilómetro con una munición expansiva dispararle un drone enemigo o poder hacer unas mediciones de a qué distancia está el drone aunque sean un poco a ojo y lanzar unas municiones que explotan a esa distancia. De esta manera, pues algunos de estos elementos pueden servir para una cierta defensa antiaérea improvisada. Cabe decir que muchas de estas medidas que os estoy dando son para o drones muy primitivos o pequeños grupos de drones, ¿no? Como estemos hablando de un enjambre moderno, bien pensado, con toda su inteligencia artificial, todos los drones coordinándose, un enjambre masivo, entonces todas estas tácticas no te van a servir, son desesperadas, ¿no? Se supone que cuando tú avances por tierra ya vas a estar acompañado por unidades que te vayan a proteger de ese tipo de enjambres. Si no lo estás, pues mal hecho, ¿no? Mal estás avanzando. Pero bueno, son opciones que yo creo que son interesantes. Estos vehículos de combate infantería con esos cañones yo creo que tienen posibilidades de derribar números importantes de drones, pero es verdad que es introducir una nueva función en esos cañones que es complicada incluso desde el punto de vista del adiestramiento de las tripulaciones. Otras armas del futuro que podrían ser útiles son los pulsos electromagnéticos de alta intensidad cuya madurez tecnológica aún está lejos de ser comprobada y sobre todo los cañones láser que ya han comenzado a entrar en servicio en Estados Unidos. Los cañones láser tienen un cargador profundo que les permite hacer muchos disparos y son especialmente aptos para derribar drones de pequeño tamaño que enseguida arden al no poder gestionar el foco de calor generado por el láser. En cuanto al uso de rifles anti-drone inhibidores y similares no esperéis mucho de ellos. Es cierto que pueden ser muy útiles para derribar drones individuales que son muy pequeños o que están basados en tecnologías civiles pero poco más. Si esos drones están dotados de ciertos comandos de regreso automático de inteligencia artificial o comunicaciones militares los rifles anti-drone servirán de poco aparte de que no permiten lidiar con un elevado número de drones atacando al mismo tiempo. He hecho este vídeo un poco pensando mucho en la gente a la que se está adiestrando ahora mismo en la Academia de Infantería de Toledo porque yo creo que aprender a enfrentarse a este tipo de situaciones en las que el enemigo aunque no tenga la supremacía aérea sí puede lanzarte oleadas de drones pequeños y cosas así creo que al infante del futuro le va a hacer mucha falta tener estas habilidades poder sobrevivir a eso y aprender a hacerlo. Por ahí puede venir el futuro y la supervivencia del ser humano en el campo de batalla y la necesidad del infante aún en primera línea porque si eres capaz de sobrevivir a todo eso y yo creo que se puede pero bueno eso ha sido todo espero que os haya resultado muy interesante al menos tanto como a mí y eso que tengáis un muy buen día si queréis apoyarme en Patreon pues siempre os animo dejo el enlace abajo en la descripción o suscribiros a Political Room también me ayudáis de esa manera en fin lo que os plazca muchas gracias a toda la comunidad a todos los que estáis ahí y a los que no siempre estáis ahí pero que de vez en cuando os paséis por el canal muchísimas gracias a todos y hasta otra y hasta otra Gracias.